El 100 no suele ser compañero de algún fútbol y el 100 no suele ser compañero de buen fútbol el 100 no suele ser compañero de buen fútbol pero según los que siguen ahora equipos a los 2 equipos porque está el partido igualadísimo 3-2 para el Carabysztof para sacar la falta el Barça no voy a ver que toque el mayor Giovanna y detenidos vamos a verlo están agarriéndose constantemente es muy listo ahora va a sacar la falta el Barça el segundo palo la juega coloca el nuevo recetido el nuevo jugador del Barça que cae en el área ahora es Couto el jefe de línea ha visto algo y si ha visto algo es penalti y si ha visto algo es penalti y expulsión probablemente pero vamos a ver lo que va a pitar porque esto puede ser defensivo Joaquín penalti y expulsión si ha parado el juego y vamos a ver porque puede ser definitivo para el partido si, si, balón es juego no y es expulsión y penalti levanta la bandera dejate de expulsar levanta la bandera dejate de expulsar a ver a quien le toca al que lo haya hecho claro lo ha debido ver muy claro el asistente el 2 es Bersue nueva consulta nueva consulta nueva consulta la consulta el partido se va a estropear con un menú débil miren ustedes que la salen el partido se va a estropear al final pedido grupos y otros ahora salió el primero y penalti y vamos a ver el que termina esto si el asistente se mantiene en su decisión es que ahora le ha parado el juego porque Joaquín estaba detenido en la primera área eso quiere decir que alguien le había golpeado y vamos a ver de nuevo vamos a ver, el balón estaba a juego sí, Joaquín, sí, me entiendo sí, una anécdota por lo que está en el balón por lo que está en el balón por favor vamos a ver que esto se mueve el balón el balón está afuera ya claro, ya se ha venado claro cuando se mueve el balón claro claro vamos a ver esto es el penal y esto me ha visto algo el alto puede ser el penal fuera vamos a ver vamos a ver vamos a escuchar vamos a escuchar pues le acaba de leer la cartilla el asistente Mejuto el balón está en juego ha dicho hay una agresión es penalti Joaquín, perfecto el asistente abuelo y cartulina roja expulsión de Aguado ah, y no hay que cartulina roja y expulsión y Poyet está diciendo que le voy Poyet quiere marchar marcharse vamos a la repetición ahí le tira una patada Couto Aguado no sé si es Aguado no sé si es Aguado yo creo y Joaquín se está armando la marimarina aquí Poyet que se quiere ir está cayendo de todo está cayendo de todo Poyet está señalando a sus compañeros que nos vamos que nos vamos que nos vamos que nos vamos a obtener dice está cayendo de todo en el campo Poyet invitando a sus compañeros a que abandones a ver porque está la gente protestando con Alfonso ¿qué le parece todo lo que está pasando? ¿Pero no vamos a ir? ¿Pero no vamos a ir? oído según ha dicho el juez de línea una agresión a un jugador de Barcelona y por eso ha señalado roja y penalti ¿por qué nos mete hoy? ya hay la gente momento que la gente se tranquiliza que es importante que haya tranquilidad entre la gente ¿no? 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 ¿está tranquila? ¿no? ¿está un poco de dominado levantando? gracias otra cosa Joaquín por cierto después de ver la repetición es que parece haber un pequeño empujón entre Aguado y Toto pero después de ver esto yo tampoco calificaría eso como agresión ahí está de momento no es Aguado sino Solano y no yo creo que simplemente un empujón un empujón entre Solana y y Toto pero Joaquín esto es una agresión Toto va tirando el patadita y bueno sí hay un empujón pero uff tanto como para cambiar un partido esto va a cambiar completamente porque el Barça tiene ahora la oportunidad de empatar a tres desde el punto de penalti y el Zaragoza se queda con diez jugadores y la verdad es que no haya partido Berner lo tiene que meter ¿eh? Y ahora la verdad es que el Niñez lo tiene complicado volver a su banda, porque los ánimos por ahí están muy, muy, muy encendidos. Hay un pequeño cordón policial para intentar proteger a... El asistente, de momento se lleva a un aficionado detenido, y lo vemos por detrás de la portería. Y el penalti que lo va a lanzar Vika Popescu. Qué lástima, de verdad, qué lástima que el partido se haya estropeado por aquí, porque lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser otra cosa. Ahí va Popescu, dispara de Popescu, empata el Barcelona. Empató el Barcelona 3-3. Quedan, vaya usted a saber, el marcador dice que se han disputado 27 minutos de la segunda mitad, pero llevamos 5-6 con el juego parado. Le está cayendo de todo, materialmente de todo al Niñez. Malo para el Zaragoza, porque después de esto, le pueden clausurar el... Ahí lo vemos una vez más, lo vamos a ver repetido. ¡Gracias! 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 Va a hacerse complicado de cerrar el partido, porque por allí el Niñez lo va a tener francamente difícil. Ahora va a haber cambio con Juan Carlos en las filas del Zaragoza. Sí, y además fíjate porque el Zaragoza se va a quedar sin Gustavo López, porque tiene que introducir un defensa y va a entrar... ¡Gracias! 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 ¿Qué me va a parecer? ¡Es una vergüenza! ¿Qué me va a parecer? ¿Te imaginas agresión de acuerdo a juego o autónomo? ¡Eso en el fútbol de hoy lo cobraba nosotros nada! Bueno, lo que pasa es que el árbitro tampoco estaba muy enterado De lo que pasaba, ¿no? Bueno, pero así estamos perdiendo los puntos, fíjate De un 3 a 2, un partido parejo Lindo, donde había situación de gol Ahora se complica todo